Hola amigos, buenas tardes Voy a bajar la temperatura de la plancha En esta ocasión vamos a aplicar este Viñil textil No hay necesidad de cambiar La temperatura y el tiempo Vamos a quitar las arrugas Y no me da la reprendera 10 segundos es suficiente Y listo, vamos a empezar Este es el Viñil textil Este es para la parte de enfrente Y este va en la espalda Me recuerdo que En un video anterior Les comenté que Aunque este taller Está dedicado al 100% de la celebridad Tuvimos con el paso del tiempo Que adaptar, adoptar Otras técnicas de impresión Y ahora en pandemia Pues Las queremos mostrar a ustedes Para que puedan emprender Aquí es de paciencia Hay que Checar que esté bien Colocado nuestro vinil Y ya la plancha se encargará De fijarlo Ya está listo Esta parte de los botones La vamos a Hacer a un lado Para que No afecte Nuestra impresión Para que no se dañen los botones Y no se maltrate Nuestra plancha Nos va a avisar Cuando Llega la temperatura Bueno Ya tiene la temperatura Programada Ya nomás está Manejándose el tiempo Y cuando se termine El tiempo Ya va a estar Bien aplicado El Viñil textil En nuestra playera Ya se va a sonar La alarma Dejar que se enfríe un poco Para poderlo retirar Excelente Ahora vamos con el de la espalda Aquí lo vamos a meter De esta manera Para que No se maltrate La La aplicación Que tiene un frente Tienen que ser Muy cuidadosos En centrar La playera Correcto Del centro Esto es para que Ahorita que corra Esta parte de la plancha No No afecte O no se mueva Nuestro Diseño Lo colocamos Cuatro dedos Listo Listo Igual Nos apoyamos con La cinta térmica La cinta térmica Esto es para que No se nos mueva Por ninguna circunstancia Porque Puede ser algún movimiento Mal Al momento de De querer bajar De querer bajar La plancha Al momento de entrar Nuestro carro Que no se deslice bien Que se atore la playera Bueno Bueno la cuestión La cuestión es evitar Cualquier accidente Aquí tenemos un Un teflón Pero yo siempre me apoyo De otro Este es blanco Y este Y trato de cuidarlo mucho Por si hay algún accidente En nuestra aplicación En nuestro Alguna falla Por nuestra temperatura Que se quede Pegado el soporte Del vinil Pues se va a quedar En este Quefrón No se va a venir Directo aquí Entonces Protegemos Cuidamos mucho Nuestro teflón De la parte de arriba Y no tenemos Necesidad de estarlo Limpiando Cuando haya algún accidente Que se pasó la temperatura Que se quedó pegado El soporte Si llega a pasar algo Va a quedar en este teflón Correcto Esta es una más De las De las técnicas Que podemos utilizar En la impresión De las playeras Ya les había comentado Este Puede ser la Bueno Manejamos mucho La serigrafía Ahorita el vinil Este En videos próximos Les voy a hacer Unas prácticas Con La sublimación Embrayera También puede ser En los Los cubrebocas En las gorras Listo Ya nos avisa Que Que está lista Nuestra aplicación Voy a apagar Listo Ya solo retirar El soporte Del vinil Lo dejamos Lo dejamos Emfriar un poco Me ayudamos Embray rápido Nuestra Los videos Ahorita Van a estar Enfocados En la impresión De las playeras Pero también En mostrarles Como Con esta plancha Térmica Vamos a poder Este Ocupar todas Las técnicas Que se utilizan Para la impresión En la playera Lo único Que tenemos que hacer Es Cambiar la temperatura El tiempo La presión Son factores Muy importantes Son los Los que Nos marca La La fábrica La fábrica Directamente Pero Nosotros En la experiencia Pues hay ocasiones Que hemos tenido Que cambiarlos Por diferentes Razones Pero si nosotros Utilizamos Primero Las que ya Vienen Reestablecidas Y nos funcionan Pues adelante No hay necesidad De cambiar nada Pero Eso solamente Nos lo da La experiencia Entonces aquí Ya dejamos Enfriar Los tengan bien Este es el soporte Y esta es Nuestra aplicación En la playera Aquí Nosotros le podemos Ayudar un poco Más A aplicar este Nuestro vinil Obviamente Ya no es el mismo tiempo Y la temperatura Pues ya la tiene programada La La plancha Vamos a ayudar La mitad de Tiempo Que utilizamos En En la primera Impresión En la primera Planchada Que fueron 40 segundos Ahorita con 20 es suficiente Igual vamos a hacer Lo mismo Con el frente Nos apoyamos Con nuestro Cebrón Bajamos La mitad Del tiempo Nada más 20 segundos Aquí no tenemos Problema Porque aquí No lo Indica Llegamos A 20 Levantamos Tiramos El teflón Y listo ¿Qué tal? Buena calidad En el vinil Espero que les haya gustado Y por su atención Mil gracias